Música Deje que nuestro mismo Señor mueva en tu corazón ese deseo de seguir hablándole ese deseo de comunión espiritual tan profunda que un segundo se convierte en una eternidad que unos momentos tan cortos se convierten en tiempos de belleza, de gozo en la presencia del Señor disfrute, disfrute a Dios que lo invita a este banquete diariamente que lo invita a este banquete para que usted sea parte de su fiesta eterna, de su gozo eterno gracias Señor, gracias por el regalo de la Eucaristía, de tu carne y de tu sangre que nos alimentan de tal manera que este gozo nunca se acaba nuestra paz nunca se acaba nuestras fortalezas nunca se vienen abajo mientras nos mantengamos en tu presencia solo tú sostienes a tus hijos solo tú fortaleces a tus hijos cuando oran porque se entregan a ti Dios y Señor nuestro te entrego en esta Santa Eucaristía y en esta oración la vida y la salud de cada hermano que se ha animado a disfrutar de tu presencia santa a disfrutar de la gloria de tu amor que se manifiesta día a día gracias Jesucristo porque tú has hecho esta obra para rescatarnos todos los días amén, amén, amén los invito a ponerse